Y ahora amigos nos vamos con el bloque de noticias gracias a FERCASA EVENTOS Claro que si, claro que si, hoy tenemos Fórmula 1, tenemos MotoGP 2 y también tenemos una gran noticia Tal vez, y solo tal vez, el año que viene tengamos una gran ausencia en el campeonato de rally mundial Lo sabemos, no, no lo sabemos, vamos a ver la noticia Amigos de Piura Sobre Ruedas, estas son las últimas noticias para los amantes de los fierros Abróchense bien esos cinturones que vamos a comenzar Y empezamos con Jorge Lorenzo, piloto de Yamaha Este anuncio que disputará el domingo su última carrera con Yamaha en el Gran Premio de la Comunidad Valenciana Por lo que prevé un fin de semana muy emotivo para él Y dijo que será su última carrera ya que la temporada que viene pilotará para Ducati, su nuevo equipo Jorge espera despedirse de Yamaha con una victoria en el circuito Ricardo Tormo Comentó que guarda muy buenos recuerdos del trazado valenciano Donde la temporada pasada conquistó su tercer título de campeón del mundo De MotoGP, suerte en tu nuevo equipo El 2007 regresarán con todo Marc Márquez de Repsol Honda, campeón mundial de MotoGP Defenderá su título en 2017 en una parrilla de 23 pilotos 10 de los cuales son españoles Según la lista provisional anunciada por la Federación Internacional de Motociclismo Además del campeón, competirán en el mundial de la máxima categoría Los también españoles Jorge Lorenzo de Ducati Dani Pedrosa de Repsol Honda Tito Rabat EG 0.0 Paul Espargaró de Red Bull KTM Alexis Rins de Suzuki Alex Espargo de Aprilia Maverick Viñales Movistar Yamaha Álvaro Bautista Aspar y Héctor Valverá de Avintia Volkswagen, campeón del mundo, dejará el mundial de rallies al final del 2016 El constructor alemán Volkswagen anunció este miércoles en un comunicado su retirada del campeonato del mundo de rallies de la WRC que se hará efectiva a final de la presente temporada en el 2016 Nuestro compromiso llega a su término, escribió Volkswagen ganador de los cuatro últimos mundiales de constructores y cuyo jefe de filas es el piloto francés Sébastien Augier quien también cuádruple campeón del mundo La marca alemana señaló que su decisión se produce para dirigir sus actividades deportivas en torno a las nuevas tecnologías Esta retirada tendrá lugar luego de Rally de Australia del 17 al 20 de noviembre cuando tanto Volkswagen como Augier hayan conquistado este año su cuarto doblete consecutivo en mundial de pilotos y constructores además de Augier, otros dos pilotos se irán al paro el finlandés Harry Mati Laftala y el noruego Andreas Mikkelsen Y para cerrar este bloque estamos en San Antonio Motors concesionario autorizado de Hyundai para seguir comentándoles el programa de Dame ESO 5 Mantenemos la promoción vigente de los 5 años de garantía sin límite de kilometraje además de descuentos de hasta 5.000 dólares Tenemos vehículos desde 7.990 dólares incluido IGV Continuamos con el programa de 50-50 Usted invierte 50% en su cuento inicial y después de 12 meses cancela la diferencia sin ningún tipo de interés Hasta el día 14 está vigente la promoción de Dame ESO 5 Los esperamos aquí en San Antonio Motors en la avenida Avise al costado del Real Plaza frente al edificio de Ripley y en nuestra sucursal de la avenida Irasola al costado del Puente Sánchez Cerro Los esperamos aquí en San Antonio Motors Avanzamos contigo Continuamos con el programa